¡Muy buenas a todos! Soy Tavion Play y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver algunas pequeñas situaciones que si hubieran cambiado un poquito en las películas, seguramente no terminarían como hubieran terminado, tanto en películas como en series. Estos son 21 memes que evitaron todo el drama innecesario de la vida, todo el drama innecesario que se vio en las películas, bueno, se hubiera evitado con estas situaciones. Así que sin más, vamos a ver el primero. ¿Te imaginas qué sencilla sería la vida si todos tomáramos el camino más fácil? ¿Tres series of white? No. ¿Tres series of white hubiera terminado completamente diferente si hubiera pasado esto? ¿Quieres salir conmigo? ¡Lol! ¡No! Los juegos de hambre hubieran durado como 15 minutos si hubiera pasado esto. Primbois Rose Everend, o como se diga, Prim-Paniste Red. En la tercera entrega de la saga de Star Wars, Anakin mata a todos los niños Jedi, y eso se hubiera evitado si hubiera pasado esto. El niño será entrenado. ¡Den! ¡Qué pedo! ¿Qué fa? ¿Puedo ir a Cam Rock? ¡Nel Pastel! Esta película me tocó bastante, para quienes no sepan de qué película se trata, se llama Desde mi Cielo. Y bueno, pues todo el drama de esa película se hubiera evitado con... ¿Me gustaría venir y darme una opinión de algo que construí? En realidad le tengo que ir, señor Harry. ¡Está bien! Scott Pilgrim tendría una relación saludable, si no fuera por... Para salir conmigo debes derrotar a mis 7 exnovios manígros, del mal. ¡Qué hueva! Mejor lo cortamos y me quedo con la chinita. ¡Hasta en los videojuegos! ¿Cómo hubiera terminado el queridísimo y memorable GTA San Andreas si hubiera pasado esto? CJ, soy Sweet. ¿Qué pasa? Mamá, está muerta. Pero llegó la ambulancia y la revivió. La historia de Goku hubiera sido un poquito diferente. ¡Un bebé con cola! Mejor lo tiro, no me vaya a dar algo. Esta sí que la vi, queridísima Death Note. Esa sí que la vi y la vi completita. Es el único anime en toda la vida que me lo he visto entero de P.A. Una libreta. Probablemente se le cayó algo. Mejor la dejo donde estaba. Así son los coreanos desintilizados, así son de educados. Y esperan a que venga su dueño original. O es más, él la agarra, pero se la lleva a su dueño original y le dan dinero y muchos abrazos. Y todos se masturban viendo monas chinas. Un par de eso. No sé, qué asco. La verdad es que algunas películas serían demasiado aburridas si no fuera por el riesgo que se vive en ellas. Un ejemplo es esta. ¡Helena, ven conmigo a Troya! No. ¿Jesús sería tan famoso si no lo hubieran crucificado? ¿Quién queréis que liberéis? ¿A Jesúséis o a Bárbara... Bárbara seis? ¡A Jesúséis! Bien Jesús eres libreis. Así que vive en paseis y sigue haciendo milagreis. No nos merecemos ni un final feliz. Solo uno. Enrique Peña Nieto de Renuncia y Adyotsina va a vivir esto que estuvo muy de moda hace mucho tiempo. Bueno, no muy de moda, sino como que muy ardiente ese tema hace mucho tiempo. Y Enrique Peña Nieto dice... ¡Ok! Y termina los créditos. ¡Proletarios del mundo! ¡Unidos! ¡Bueno! ¡Chu-chan, chu-chan! ¡Chu-chan, chu-chan! La vida sería un paraíso si nunca hicíamos pendejas. Bueno, bueno, cada quien, ¿verdad? Cada quien. ¡La santa Biblia! Pero del árbol del bien y del mal no comerán. Y Adán y Eva muy obedientes. ¡Ok! De principio Dios creó los cielos y la tierra Nah, mejor no Pues eso sería todo Si tú gustas ver este artículo Ver más trabajos de este señor O ver más trabajos de esta página El artículo va a estar debajo en la descripción Por si te quieres dar la vuelta por ahí Hacen buenos artículos Si el señor no me patrocinan Claro que no Quisiera que me patrocinaran Tal vez Es verdad que el rumbo de las películas Hubiera cambiado demasiado Si se hubieran hecho estas decisiones Las películas hubiera tomado Un rumbo más diferente Pasifista y bonito Y no sé Hermoso Demasiado hermoso Y hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado Si es el mejor Toca tu me gusta Y suscríbete a este canal Para ver más y mejor videos así Y añaden a mis redes sociales Que están abajo en la descripción Y bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quiero ganar? ¿Quieres salir en el video? ¿No te pasa? Ay, mi mente Saludos en el video Salude Y hola Terricolas Yo soy Lucas Y he venido a dominarte ¡Ay! 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 ¡Ay!